... Comienza la segunda fase de la vacunación de la gripe y del COVID en Castilla y León. A partir de hoy el objetivo son los grupos Diana, como los mayores de 60, las personas internas en residencias o las embarazadas. En el caso de que la incidencia de gripe se dispare, el Ministerio plantea volver a las mascarillas en centros sanitarios. Enseguida le recordamos cómo fue el año pasado y si estamos a favor o en contra de esta medida. Muy buenas tardes. Los populares han formalizado hoy lo que ya anunciaron este fin de semana. El PP ha registrado una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional. Lo acusan de presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Desde aquí, desde Castilla y León, Fernández Mañuco se ha sumado a la petición. Pedro Sánchez dice que debería dimitir. Sánchez está metido hasta el cuello en su propio fango de corrupción y de mentiras y mi opinión es que debe dimitir ya. La mayoría absoluta del PP en el Senado ha conseguido retrasar los plazos de la reforma que permitirá a los etarras descontar los años de cárcel que pasaron en Francia. El proyecto de ley volverá al Congreso. Se ganan así aproximadamente 20 días más. Este martes el gobierno en Consejo Extraordinario aprobará el anteproyecto de presupuestos para 2025 que luego pasará a las cortes donde tiende la mano al resto de formaciones políticas a las que pide altura de miras para poder sacarlos adelante. En León, la mujer acusada de asesinar a su pareja en 2022 en la localidad de Villagarcía de la Vega ha admitido los hechos, se ha mostrado arrepentida, ha pedido perdón y también ha aceptado la pena pactada entre la Fiscalía y su abogado de 16 años de cárcel. El viernes los vimos en las calles de todo el país y esta semana se iban a repetir esas imágenes pero finalmente los estudiantes han desconvocado la huelga. Protestaban por no tener el modelo de la nueva selectividad pero ha habido avances en ese sentido. Fátima Pérez. Pues sí, las huelgas finalmente se han desconvocado porque los ministerios de universidades y de educación se han comprometido a que los modelos del nuevo examen de la EPAU se aprueben en toda España antes del 26 de octubre. Este compromiso llega después de la reunión que han tenido esta mañana ambos ministerios con el sindicato de estudiantes. Más adelante les damos más detalles. Mañana vuelve a cambiar el tiempo, se cubren los cielos y llega el agua que nos acompañará durante toda la semana. De momento en las próximas horas las lluvias más abundantes se esperan en Ávila y en el sur de Salamanca. El Partido Popular eleva el tono y refuerza la ofensiva contra el gobierno en los tribunales. Hoy en la Audiencia Nacional han registrado su querella contra el PSOE. Lo acusan de corrupción y dicen que el Ejecutivo tiene que explicar las últimas informaciones que se han publicado en algunos medios de comunicación. Piden además un pleno monográfico sobre este asunto. El PP ha presentado aquí en la Audiencia Nacional esta mañana su querella contra los socialistas. Lo hacen muy motivados por las últimas informaciones sobre el caso Coldo y su portavoz, Borja Semper, ha declarado que estamos ante un caso de dimensiones nunca antes vistas y que solo va a ir engordando. Pero Semper ha dicho también que su partido solicitará reformular las preguntas que le harán al Ejecutivo de cara al próximo pleno en el Congreso. Para hacer, ha dicho, un pleno monográfico sobre la corrupción. El gobierno decía debe dar la cara, pero ante la ausencia de explicaciones han querido poner el asunto en manos de los tribunales. El portavoz popular sentenciaba también que lo que hoy es sospecha se convertirá en evidencia y que todo terminará por saberse. Financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Todo se acabará por saber. Son los tres presuntos delitos que recoge la querella contra el PSOE del Partido Popular. Si un empresario va a una sede de un partido político con bolsas llenas de dinero, obviamente a eso apunta, a financiación irregular. Se refiere en concreto a informaciones periodísticas como esta, que ahora el PP quiere que la justicia investigue como pieza separada más allá del caso Coldo. Vamos a ver. Los populares intensifican así su ofensiva contra el gobierno y ya anuncian que quieren que la próxima sesión de control en el Congreso esté centrada en la corrupción. Eso sí, de momento... La moción de cesura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes. Esperemos el día de mañana. De esta forma, el PP responde a la tormenta política levantada tras el último informe de la UCO... ¿Ah, sí? ...que establece conexiones directas del hoy exministro y exsecretario de organización del PSOE, de José Luis Ábalos... No formo parte de ninguna trama. ...con Víctor de Aldama, el expresidente del Zamora, hoy en prisión. No voy a declarar. Él, según la UCO, podría estar directamente implicado en el rescate de ir a Europa y también en la visita a fugaz de Delsi Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Un caso en el que el gobierno ha cambiado en varias ocasiones de versión. La última vez... El exministro Ábalos... ...la semana pasada. Y mientras sigue la investigación, continúan las peticiones de dimisión contra Pedro Sánchez. Una de ellas, la del presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Asegura que la salida no es atacar ni a la oposición, ni a los medios, ni a los jueces. Que la única salida posible es de la Moncloa a la calle. Sánchez está acorralado por la mentira y por la corrupción. Está acercado por los escándalos que vamos conociendo un día sí y otro también, en su gobierno, en su partido, en su casa y sigue sin dar explicaciones. Sánchez está metido hasta el cuello en su propio fango de corrupción y de mentiras y mi opinión es que debe dimitir ya. El gobierno y sus socios ven sobreactuación en esta querella del PP. Los socialistas acusan a los populares de basarse en bulos y amenazan con una denuncia contra Núñez Feijóo si no explica unos contratos públicos que consiguieron sus familiares en su etapa como presidente de la Junta de Galicia. Si Alberto Núñez Feijóo no da explicaciones ante la comisión de investigación en Galicia, iremos a los tribunales para que lo haga ante la justicia. Pero a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político. Y hoy la Fiscalía ha rechazado la querella que había presentado Begoña Gómez contra el juez peinado por prevaricación y revelación de secretos. El Ministerio Público entiende que las quejas de la esposa de Pedro Sánchez se deben solventar a través de los recursos que ha presentado su defensa. Lo que sí ha respaldado la Fiscalía es la querella de la Abogacía del Estado contra el mismo juez peinado por la forma de interrogar en su día al presidente del Gobierno en Moncloa. Señorías, al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto. El Senado ha conseguido hoy retrasar algo la reforma que permitirá que más de 40 etarras salgan antes de la cárcel porque se computarán también los años que permanecieron en prisiones de Francia. El PP se ha servido de su mayoría absoluta en esa Cámara para votar que no y devolver la ley al Congreso, donde en principio sí que saldría adelante. Valiéndose de un informe de los letrados del Senado, el PP consigue un nuevo retraso en la entrada en vigor de la norma que reducirá la condena que les queda a 44 terroristas al computar lo que ya cumplieron en Francia. El texto no se publicará hoy en el BOE como estaba previsto y el Congreso tendrá que levantar el veto del Senado. Los populares han intentado hasta el último momento que el PSOE retirase la ley. Hoy están a tiempo de retirar esta ley o de abrazar el aplauso de los presos de ETA. Blanco, que ha vuelto a pedir perdón por el error del PP. Un perdón sincero a todos los españoles y muy especialmente a todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Se ha encarado con quienes aseguran que los populares tienen nostalgia de ETA. Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA. Y ha recibido una larga ovación de su bancada. La senadora del PSOE les interpelaba también en su intervención. ¿Ustedes creen que soy una defensora del terrorismo? Para acusarles de utilizar la Cámara Alta. Esta Cámara no es su casa. Es la de todos los que representamos a toda la ciudadanía. Porque la norma salió del Congreso sin ningún voto en contra. Vox y UPN también la han rechazado. El daño está ya hecho. Y los socios del Gobierno han votado a favor. En el 2014 la Audiencia Nacional convalidó las penas del asesino Chapote. ¿Usted dijo algo en ese momento? Una vez que la norma se apruebe definitivamente en el Congreso será efectiva a los 20 días. Aquí en Castilla y León los presupuestos para 2025 comienzan mañana su andadura. En un Consejo de Gobierno extraordinario se va a aprobar el techo de gasto y se presentará el anteproyecto de las cuentas. Serán, según ha dicho hoy Fernández Mañoco, las más altas de la historia. Y pide apoyo a los grupos para que salgan adelante. Aunque todo hace pensar que el camino legislativo no va a ser nada fácil. Después de que mañana aprueben el proyecto de presupuestos para 2025 pasarán a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria. Allí ahora mismo el Partido Popular no cuenta con una mayoría amplia. Por eso, paralelamente, se va a iniciar una ronda de contactos que mantendrá el consejero de Economía con las diferentes formaciones políticas. Llevan una estrategia de mano tendida para poder mejorarlos. Les piden altura de miras, pero también que piensen en los intereses de Castilla y León y que se alejen de estrategias de partido. Los de 2025 serán los presupuestos... Más altos de la historia de la comunidad. ...que este martes darán sus primeros pasos con la aprobación del techo de gasto. Veremos si el Partido Socialista de Castilla y León puede centrarse en Castilla y León a pesar de sus líos internos. Veremos si Vox puede trabajar por Castilla y León desde Castilla y León o solo hará lo que le manden sus jefes desde Madrid. A falta de una mayoría necesaria, el presidente de la Junta tiende la mano al resto de grupos. Sabemos dialogar, lo hemos demostrado. Y no descartan tener que incluir propuestas de la oposición. Eso con el objetivo de sacar las cuentas y mantener una economía estable y dinámica. Dinamismo, que ha destacado en este foro informativo, que se ha conseguido, dice, apostando por sectores estratégicos, creando empleo, aumentando las exportaciones y bajando impuestos. La gestión del presente, la gestión del día a día. Para avanzar en la comunidad del futuro. Pues a ese ofrecimiento de la Junta al resto de grupos para negociar los presupuestos ha respondido hoy Vox. García Gallardo le ha recordado a Fernández Mañueco cuáles son sus líneas rojas. Tenemos 10 ejes principales con los que podremos negociar. Uno de ellos es la atención a las necesidades del mundo rural. Si el señor Mañueco escucha a sus jefes de la UGT y de comisiones obreras, en lugar de a nuestros jefes, que son los habitantes de Sanabria y de tantas otras comarcas olvidadas de Castilla y León, pues va a ser muy difícil que le aprobemos los presupuestos. Los estudiantes preuniversitarios se han reunido hoy con el Ministerio de Educación. La semana pasada los vimos en las calles reclamando más información sobre los nuevos exámenes de acceso a la universidad. Y su intención era volver a la huelga este viernes. Pero finalmente ha habido avances. Volvemos en directo contigo, Fátima. Sí, así es. Tras la reunión que han tenido esta mañana el Sindicato de Estudiantes y los Ministerios de Educación y de Universidades, estos se han comprometido a que el nuevo modelo de la EPAU se apruebe en toda España antes del 26 de octubre. Por esa razón se han suspendido las huelgas que estaban previstas para este mismo viernes. Pues con este compromiso del gobierno se entiende que se conocerá cómo es el nuevo modelo de acceso a la universidad antes de que termine el mes. Se trata de una fecha adelantada a la que atuvieron los estudiantes que se examinaron de este examen en años anteriores. Pues según las declaraciones que hoy ha hecho Rocío Lucas, la consejera de Educación, ellos solían conocerlo en meses como diciembre o febrero. En otras ocasiones se han conocido en febrero, se han conocido en diciembre, se han conocido por esas fechas. Con lo cual yo les digo a los alumnos que evidentemente es legítimo las huelgas que entiendan que tienen que hacer, pero que sus compañeros en otras ocasiones han tenido esos modelos cero en unas fechas que no coincidían ahora en el mes de octubre. Mi familia se ha vacunado toda, siempre. Si la cojo, pues como menos que no sea grave. No sé lo que es la gripe, no lo sé, no lo sé. O sea que afortunadamente me he librado. Castilla y León comienza a vacunar a la población diana contra la gripe y la COVID-19. Esperan que se aumenten las cifras de vacunados del año pasado porque dicen que es la mejor manera de reducir contagios y de evitar saturación en el sistema sanitario. Así ha comenzado la vacunación de gripe y COVID en los centros de salud. Está bien estar protegidos. Para mí ha funcionado siempre. Especialmente dirigida a los mayores de 60 años, a las personas que puedan transmitir estos virus a otras más vulnerables y a las personas con riesgo de sufrir complicaciones si contraen estas infecciones. Si le da un poquito de reacción en el brazo se puede poner un poquito de hielo, ¿vale? Y si no, si le molesta un poquito se toma el analgésico que tome de manera habitual. Yo tengo una enfermedad crónica y de todas formas siempre me vacuno. Aparte de que también los sanitarios me avisan para ello y me he vacunado todos los años. El consejero de Sanidad ha sido uno de los primeros en recibir los dos pinchazos. Va a suponer en primer lugar una disminución en el caso de padecer la enfermedad de los síntomas graves y por lo tanto de las hospitalizaciones y sobre todo una disminución en cuanto a la carga asistencial. La vacunación en residencias comenzó el 1 de octubre y ya se han administrado 55.000 vacunas de la gripe y 33.000 del COVID. Los niveles de contagios son todavía bajos, pero cuando sean más elevados, el consejero de Sanidad anuncia volverán a recomendar el uso de mascarilla en espacios sanitarios. Esta medida, la de la mascarilla, ya entró en vigor el año pasado. Fue en enero cuando llegó el pico de la gripe y cuando el Ministerio de Sanidad obligó a las comunidades autónomas a implantar el uso obligatorio de mascarilla en centros de salud y hospitales. Al menos durante dos semanas y se podía pasar de obligación a recomendación siempre y cuando comenzara a reducirse la incidencia de contagios. Este año vuelve a abrirse la puerta a ese uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios y en la calle se respalda la medida. A mí me parece bien porque cuando ya voy en el bus del trabajo y les veo a todos tosiendo ya me da grima. Me parece muy bien que las pongan. Estar no cerca unos de otros y veniendo a estos sitios que venimos todos enfermos es lo mejor. Creo que será necesario porque yo cuando las quitaron me pareció demasiado pronto. Cuanto menos riesgo tengamos la población mejor en ciertos momentos. En las residencias, centros de salud y hospitales, las mascarillas. En este laboratorio se estudia el virus de la gripe para ver cómo va evolucionando y este es uno de los tres centros nacionales de la gripe y se encuentra aquí en Castilla y León, en Valladolid. El objetivo de estos centros, analizar diferentes virus gripales que más tarde serán la base de las recomendaciones vacunales. Hoy el Colegio de Médicos de Castilla y León ha alertado de la necesidad de reorganizar el sistema sanitario en todo el país pero también en la comunidad. Aseguran que si no hay un pacto de mínimos, en unos años habrá más médicos jóvenes que mayores y eso puede llevar a una situación en la que veamos desempleo en ese sector. Algo dicen inasumible. El Colegio de Médicos ha hecho su radiografía del sistema sanitario. Actualmente hay 2.000 profesionales más que hace dos años. La tasa es de 468 por 100.000 habitantes. Denuncian la desigualdad entre provincias. Esto puede suponer y supone una discriminación de unas provincias con otras. Conlleva además un problema en el desarrollo profesional de los médicos y en la homogeneidad en definitiva en la asistencia sanitaria. Creen que más facultades de medicina no solucionarán los problemas. ¿Positivo para León o para Burgos? Pues claro que es positivo, por supuesto. Ahora, ¿es positivo para el contexto generalizado de los médicos que tienen que salir de España sin ningún control de ningún tipo? Hay más facultades de medicina en España que en toda Europa junta. Y aseguran que eso provocará que haya médicos en paro. Que les haces estudiar seis años de carrera, un año de preparación del MIR, cuatro o cinco de preparación, para después de 11 años vayan al paro. No se lo puede permitir ni el Estado, ni las personas, ni la familia de esas personas. Añaden que el sistema está en riesgo y piden medidas valientes. Y sigue tensándose la cuerda entre aseguradoras privadas y gobierno por la sanidad de los funcionarios. Las compañías médicas dicen que Muface ya no es rentable para ellas y piden al Ejecutivo que aumente un 40% sus primas. Pero el último Consejo de Ministros aprobó una subida del 17%. Si la licitación se queda desierta, la sanidad pública tendría que atender a casi un millón y medio de funcionarios. 36.000 en Castilla y León. Rebeca es maestra. Hace tres años, en una prueba rutinaria, detectaron que tenía cáncer. Tengo un equipo de médicos, tanto oncólogo, ginecóloga, radiólogo. Tenemos ahí un equipo que lleva mi seguimiento. Entonces, a mí me preocupa si lo voy a seguir teniendo. Porque el acuerdo entre gobierno y aseguradoras acaba en diciembre. Los funcionarios pueden elegir entre mutua privada o sanidad pública. Y con las condiciones actuales, las aseguradoras que hasta ahora dan este servicio no ven viable seguir. Llevo 20 años con este modelo. Es un cambio de especialistas, de forma de pedir las medicinas, de forma de pedir cita, forma de todo. El sector de las mutuas cifra en 200 millones de euros las pérdidas en tres años. Piden unos nuevos pliegos con un aumento del 40% de su prima. Muface es un derecho de los funcionarios, lleva décadas funcionando. Es una ayuda muy importante y creemos que el gobierno y las aseguradoras tienen que llegar a un acuerdo para mantener esa prestación a lo que son los funcionarios. De quedarse desierto el concurso, casi dos millones de personas pasarían al sistema público de salud. Tiene esa tensión, reivindicamos más médicos, más medios y de repente no es que tengamos más médicos, más medios, es que tenemos más gente que va a acudir. El sindicato CESIF ya ha convocado movilizaciones. Porque, por decirlo así, es una vuelta de tuerca más a nuestras condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo. Calculan que cerca de 36.000 funcionarios de Castilla y León pertenecen a este sistema. Y la propuesta de las bajas flexibles enfrenta al ministerio y a patronal y sindicatos mientras la ministra defiende la idea alegando que es en beneficio de la salud de los trabajadores. Tanto patronal como sindicatos lo consideran una aberración y se oponen. De momento no hay fecha para la próxima reunión. Esa reincorporación progresiva en determinados procesos, pero siempre protegiendo la salud, ampliando la prestación de incapacidad temporal. Un concepto que habla de voluntariedad, que equipara la compatibilidad entre pensión y empleo, y que establece la posibilidad de, sin estar recuperado, incorporarse parcialmente al trabajo, nos parece frívolo e irresponsable. En León ha comenzado hoy el juicio contra la mujer acusada de matar a su pareja en 2022. Ella tenía 56 años y la víctima era un hombre de 77. La acusada ha reconocido que le dio varias puñaladas y ha pedido perdón. Admite que asesinó a su pareja y se muestra arrepentida y pide perdón. La acusada de 56 años en el momento de los hechos reconoce que apuñaló a su pareja, un hombre de 77 años, hechos que ocurrieron en la localidad leonesa de Villagarcía de la Vega en 2022. También acepta la acusada la pena acordada entre el Ministerio Fiscal y su abogado. 15 años de cárcel por un delito de homicidio, un año más por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre ella. Además, al ser ciudadana extranjera, también se ha pedido su extradición. En Burgos, la Policía Nacional investiga la muerte de un menor de edad, de 16 años. Su cuerpo lo encontraron en plena calle, ayer de madrugada. Se descarta la actuación de terceros porque no presentaba signos de criminalidad ni de violencia, ni tampoco de haber sufrido un accidente de tráfico. Podría tratarse, de hecho, de un suicidio. Y en Segovia, una mujer permanece en estado grave en el hospital después de ser agredida por su pareja. Ocurrió en la localidad de Arroyo de Cuellar. Ella está en el sistema de protección a las víctimas, en el Biogen, y de hecho, él tenía orden de alejamiento, pero la incumplió. La Guardia Civil lo ha detenido por homicidio en grado de tentativa. Las cajas rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. El presidente del gobierno ha respondido hoy a las manifestaciones contra los precios de la vivienda que llenaron ayer las calles. Dice Sánchez que no hay varitas mágicas, pide a la oposición que cumpla con la ley y anuncia nuevas medidas que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Mi compromiso es que resolvamos el drama de la vivienda. Y de hecho, hoy mismo, les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler, y también un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada. En Castilla y León, nuevos pasos para la simplificación administrativa. Hoy, junta, cámaras de comercio, COE y secretarios municipales se han aliado contra la burocracia. Han firmado un protocolo para avanzar en la simplificación del papeleo al que se tienen que enfrentar las empresas. Estas mesas de trabajo se van a regir por dos principios esenciales. Garantizar que los ciudadanos, las instituciones y las empresas solo tengan que facilitar datos o documentos a la administración una sola vez. Que no se añadan o acumulen cargas administrativas. Es imposible que en una empresa, por muy grande que sea su departamento jurídico, se pueda leer 255 páginas de una normativa. Pero es que no solo es una normativa de área. Últimas horas de cielos más o menos despejados en Castilla y León. Esta tarde todavía se ha dejado ver el sol en algunos puntos, pero una nueva borrasca va a dejar otra semana pasada por agua. Se acaba la ventana de buen tiempo. Ya esta tarde se nos han ido cubriendo los cielos. Y es que de cara a mañana llega una nueva borrasca que va a dejar precipitaciones en toda nuestra comunidad. Si seguimos avanzando, ya lo ven en estos mapas de los próximos cuatro días. Fíjense, sobre todo hay que destacar la bajada de temperaturas que vamos a tener de cara al jueves. Con esas mínimas que bajan por debajo de los 10 grados significativamente, con esos 6 de León o 6 de Soria. Un descenso que va a implicar una pérdida de hasta 10 grados de temperatura en muchos puntos de Castilla y León. Alberto sembró tarde porque el final de la primavera fue frío y el inicio del verano muy húmedo. Lo hizo en julio. 90 días después, a inicios de octubre, tenía que haber recogido la alubia, pero llegó el temporal. Estas alubias estarían hace dos semanas, ya podrían estar listas. 26 hectáreas no se pueden arrancar a mano y las máquinas no entran en un terreno así de encharcado. Con todas estas lluvias no hemos podido entrar en las fincas porque no somos capaces de entrar. Y claro, el problema, como no las arranquemos, cuando llegue la fecha el seguro no se va a hacer cargo de los gastos porque no están las alubias arrancadas. Y es el mayor miedo que tenemos. El otoño avanza, los días se hacen más cortos y aumenta el desafío de completar la recogida de la cosecha sin que las lluvias continúen retrasando las labores. Si llega otra tromba de agua como está dando esta semana, ya la damos casi por perdido. La verdad que es una gran pérdida. Encima una que no nos ha quedado un poco solo, que nos ha quedado más del 70% que teníamos. En la provincia de León, un tercio de las 5.300 hectáreas sembradas está todavía pendiente de recolección, lo que se traduce en más de 4 millones de kilos de alubia en riesgo si no se logra recoger la producción en las próximas semanas. Y el cultivo de soja se ha multiplicado por tres en apenas cuatro campañas en Castilla y León. Ofrece varias ventajas ambientales y puede tener buena salida en el mercado. En Salamanca se encuentra uno de los campos experimentales. Forma parte del plan estratégico de rotación de cultivos. Postar por la soja y por otro tipo de productos es beneficioso y en esa línea estamos trabajando en el Itacil. Así podemos decir que hemos invertido en los últimos años más de un millón y medio en proyectos de I+, D+, I en leguminosas. Pero que también por nuestras instalaciones pasan más de 2.000 productores al año para aprovecharse de esos proyectos de investigación. Hay momentos que dejan huella. Hay otros que nos regalan sonrisas. Un reencuentro, un brindis, un olor. Hay momentos que deberían ser eternos. Y otros que son especiales solo por compartirlos con quien más quiere. No recordamos días, recordamos momentos. Haz que sean momentos 10. Bodegas 10 siglos. Vive tu momento 10. Mañana se va a decidir el ganador de una nueva edición del Premio Planeta. De entre las más de 1.000 obras que se presentaban este año, 21 de autores de Castilla y León, la comisión lectora ya ha seleccionado las 10 que serán finalistas. La mayoría, por cierto, están firmadas bajo seudónimos, tanto masculinos como femeninos. Durante siglos, las mujeres se han tenido que ocultar bajo seudónimos masculinos para poder publicar sus obras. Para reconocer la tarea en la sombra de muchas de ellas y la que salió a la luz brillante de otras tantas, hoy se conmemora el Día de las Escritoras. Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, hasta llegar a Elvira Sastre. Son nombres de mujeres castellano y leonesas, ejemplo de quienes han escrito páginas de la literatura española. Cada vez hay más escritoras y abarcan todos los temas. Ya hay como más novela histórica o thriller, pero normalmente suele ser como más novela romántica. 54 artistas ha dado nuestra tierra. Cada vez más jóvenes se plantan papel y tinta a dejarse llevar. Cada vez hay más escritoras también de novela negra. También hay mucha prosa poética, lo que hablamos, mucha poesía. Presente, estamos hechos de retazos, intentando no hacerse pedazos, en medio de la incertidumbre de cómo será mañana nuestro ayer. Algunos de los mejores libros de los últimos años y los más leídos son de escritoras, que son a puesta segura. Estamos con Julia Navarro, Matilde Asensi, luego pasamos ya a Eva García Sáenz de Utturi. Dolores Redondo y el libro es Todo esto te daré. María Chancel es la que más he leído. Tiempo entre costuras de María Dueñas. Hoy es su día literatura clásica, historias románticas, novela negra, suspense y fantasía. Miles de historias con las que nos seguirán haciendo soñar.